Decía que yo a nadie le iba a decir que tenía una hija con él, debíamos desaparecernos pues. A través de medios de comunicación por primera vez, Luz Piedad Martínez habló acerca del proceso legal que tiene en contra del exfutbolista Luis Roberto Alves Sague. Ella está pidiendo que el exfutbolista reconozca la paternidad de una pequeñita que supuestamente ella tuvo con el exfutbolista, cuando él todavía se encontraba casado con Paola Rujas. Para el año 2019 había salido en notición de que aparentemente el jugador había tenido una relación extramarital. Con Luz Piedad, ese mismo año la colombiana de 38 años de edad decidió interponer una querella legal en su contra. Decía como de que su matrimonio pues no era como muy real, como que no estaban bien. A través de esta entrevista Luz Piedad contó que durante ese año Sague viajó a Colombia, conoció a la pequeñita en enero y al parecer en ese momento el exfutbolista le ofreció un dinerito para que le firmara una serie de documentos, los cuales resultarían muy importantes. Decía que yo a nadie le iba a decir que tenía una hija con él, debíamos desaparecernos pues. Luz Piedad también mencionó que durante mucho tiempo Luis Roberto negó y negó hacerse pruebas de ADN para poder comprobar que la pequeñita fuera suya. Lo que Alves quería era realizar estas pruebas de ADN aquí en México, pero con una niña diferente, para que así la prueba pudiese salir negativa. Obviamente este es un trato completamente fuera de la ley, ya que además se está hablando de una menor de edad. La colombiana también quiso mencionar la razón por las cuales hasta este momento ella decidió hablar, asegurando que está pasando una parte muy delicada, muy dura y sobre todo súper triste. Hace unos meses me diagnostican c*** de verdad, pues el temor de morirme. Luz Piedad comentó que cada vez que ve a su hija, ella dice no me puedo ir de este mundo así como así. Ella tomó la decisión de romper el silencio para poder asegurarle un futuro a su hija. Luz Piedad además compartió que Sague pidió decirle a su supuesta hija que él de plano ya ni siquiera se encontraba con vida. Yo le he demostrado quién es su papá y me dijo no lo hagas. Me dijo que le dijera que su papá estaba m***. Para casi finalizar, Luz Piedad dijo que su intención no es hacerle mal al ex futbolista, pero ella quiso dar a conocer esta situación tan públicamente para que la familia de Sague lo haga entrar en razón. Luz Piedad lo único que quiere es que Sague se haga responsable de esta pequeñita de tres años de nombre mía. Pero yo sí quiero que su familia se entere. Basta de que Luz está siempre en la sombra. En este mismo programa la colombiana nos platicó a detalle cómo fue que ella y Sague se conocieron. Obviamente todo eso estaba ocurriendo a escondidas de Paola Rojas, con quien el ex integrante del Club América seguía casado en ese momento. Luz Piedad platicó que ellos se vieron por primera vez en Playa del Carmen. Un amigo en común los presentó y después se vieron otra vez en Las Vegas. Un año más tarde se volvieron a reunir en Los Ángeles. En ese viajecito tuvieron relaciones sin protección y el resultado fue la pequeñita mía. En el momento en el que Luz se dio cuenta que estaba embarazada, rápidamente le escribió a Sague. Y la reacción de él, al parecer, fue que supuestamente Luz Piedad así lo había planeado todo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.